¡Suscríbete al canal! Aquí estamos otra vez de vuelta al canal y el día de hoy tenemos un video que me habían pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas veces me preguntan que después de que ya aprendimos a bordar, ¿en qué lo podemos aplicar? Es por eso que el día de hoy traemos para ustedes, vamos a hacer la elaboración y confección totalmente de una blusa. Cuando tú ya hayas terminado la confección de tu blusa, aplicas lo que sabes de bordado o aplicas los bordaditos que tú aprenderás en el canal y vas a poder terminar una linda pieza y lucirla por todos lados. Espero que les guste mucho, vamos a ver qué necesitamos. Lo primero que necesitamos es saber la medida que vamos a cortar nuestra tela y para eso necesitamos guiarnos con la medida de nuestro busto. Si nosotros tenemos un poquito de vientre, un poquito de pancita, nosotros tenemos que guiarnos por la parte más voluptuosa de nuestro cuerpo. Entonces ustedes van a medir esa zona. Listo. Por ejemplo yo, aquí me pongo la cinta a la altura de los pezones, entonces ustedes más o menos vean dónde están sus pezones, ya se miden. Yo mido 94 centímetros. Y ahora después de que ustedes tengan su medida, vamos a ver cómo vamos a sacar el corte de nuestra tela. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con esta medida? Bueno, esta medida la vamos a dividir entre dos. La mitad son 47 centímetros, en mi caso. Ustedes su medida la dividen entre dos y esa medida que les dé va a ser el ancho de nuestra blusa. Solamente hay que considerar dos cosas muy importantes. Que nuestra blusa normalmente va a encoger por el tipo de tela que utilizamos. Si ustedes están utilizando una manta, una tela artesanal que se haya realizado en telar, normalmente este tipo de telas se encogen porque se cierra la tela. Entonces vamos a tener que considerar esa medida que encoge para que a la hora que tú hagas tu blusa no te quede más chiquita y se vaya siendo más chiquita aún conforme tú la vayas lavando. Entonces a estos 47 centímetros le voy a aumentar 4 centímetros, que son 2 centímetros de cada lado. ¿Sale? Más, hay que considerar la medida también que se le da para las costuras. Vamos a aumentarle un centímetro de costuras, un centímetro, más 2 centímetros. Y el total, que en mi caso serían 53 centímetros. Ese es el total de mi blusa, lo ancho que va a tener. Ese es el ancho que yo voy a cortar mi lienzo, 53 centímetros. Muy bien. Imaginemos que esta es mi tela, esta hoja de papel que tengo yo aquí. Muy bien. Ustedes van a agarrar su tela y la van a doblar a la mitad. Por el hilo de la tela. Perfecto. Muy bien. Normalmente las telas, lo largo, en este caso, bueno, sí, lo ancho, más bien, perdón. En este caso las telas, lo ancho, tienen unos 50. Tú la vas a doblar a la mitad, de esta manera. Eso hace que tú tengas aquí 75 centímetros y de aquí lo que tú vas a dejar es, en este caso, 53. Yo me estoy dando con mi medida. Tú vas a hacer esa suma conforme a tu medida. ¿Sale? Yo voy a cortar un lienzo así. Tú, esta medida de 75 es para que te quede una blusa como tipo blusón. Te va a quedar un poquito abajo de las pompis o a la altura de las pompis. Pero si tú quisieras una blusa con un corte o una medida más estándar, tu medida de aquí no debe de ser de 75 centímetros, sino que debe de ser de 60 centímetros. Para que a la hora que tú le hagas las costuras, nos quede de 57, 56 centímetros. Perfecto. En este caso, como te sobra tela, tú lo que vas a hacer es recorrerlo, medir aquí 60 centímetros y solo ocupar el lienzo que necesitas. Yo lo voy a hacer de 60 centímetros, por así decirlo. Ya se los estoy mostrando con la hoja, para que lo veamos bien, pero ahorita los vamos a hacer con la tela. Yo lo voy a hacer de 60 centímetros por 53. Voy a cortar mi lienzo. De esta manera. Aquí traten de irse muy derechitas o de guiarse con el hilo de un hilo. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro lienzo de 60 por el ancho, que fue 53, vamos a doblarlo a la mitad. Y aquí vamos a marcar el cuello. Una medida que les puedo dar, que es como la medida estándar, para personas que son talla grande o talla extra, normalmente aquí tienes que bajar unos 10 centímetros. Pero si tú tienes una medida talla chica, talla mediana, tienes que bajar 8 centímetros. Ajá, son unos 8 centímetros. Y aquí normalmente son 7 centímetros para tallas chicas medianas y 10 centímetros para tallas grandes. Vas a hacer la forma del cuello que tú quieras. Puede ser redondo. En este caso yo lo voy a cortar. Puede ser redondo. Puede ser en forma de B. O puede ser cuadrado. Tú vas a estirar tu tela. Perfecto. Ahí nosotros ya tenemos nuestro cuello. Y nosotros teniendo ya este corte, que es lo único que tenemos que hacer, realizar los cortes. El primero del cuello y el segundo que es el lienzo que hicimos. ¿Sale? Ya teniendo esto, vamos a ir a la parte de la costura. Pero primero vamos a ver cómo se ve en la tela. Muy bien, vamos a iniciar con el corte. Aquí como les comentaba, nuestra tela tiene una orilla. ¿Sale? Ahí es donde nosotras vamos a medir nuestra medida de pecho. Ya con las sumas que hicimos anteriormente. En mi caso son 53 centímetros. Aquí están. Yo estoy utilizando un cuadrille muy bonito que compro en la tienda que se llama Junco. Es un cuadrille muy abierto, suave y también que nos permite bordar de una manera más cómoda porque no gastamos mucho nuestra vista. Y como por ser cuadrille, ya prácticamente nos vamos a guiar con la línea de los hoyitos que tengamos. Por ejemplo, yo voy a hacer el corte aquí y me voy a ir derechito, derechito, derechito hasta llegar al final. Cortamos a comer. Y seguramente me estoy guiando con la línea que ya comenzó a cortar. Listo. Muy bien. De este lado, que es normalmente la parte que te cortan ellos en la tienda, pues cerciérate de que esté alineada porque normalmente te la cortan bien chueco. Entonces yo lo voy a quitar aquí. Yo le dejé un poquito más. ¿Sale? Yo casi siempre le dejo un centímetro más, considerando esta orilla que está chueca. Pero si tú tienes la certeza de que no está chueca de ese lado porque tú la cortaste anteriormente, pues entonces cortalo en la medida que quedamos. Una vez que tú ya tengas tu lienzo, lo vas a doblar por la mitad. Si te das cuenta, nosotros tenemos un largo de 75 centímetros, pero nosotros queremos una blusa que no sea tan larga. Entonces lo vamos a realizar de 60 centímetros. Tratando de dejar también la parte de las costuras. Para eso entonces voy a aumentar 62 centímetros o 61. Como tú veas, si te llevas mucha tela al coser, aquí yo lo voy a hacer de 62. Entonces lo doblo, lo enderezo, ¿listo? Y este excedente de tela yo lo voy a retirar. No pasa nada, este excedente te sirve aquí en este tipo de piezas, cuando nosotros realizamos piezas artesanales, no hay ningún problema que a ti te sobre este tipo de lienzos, ya que te ayuda a realizar bolsitas, separadores, portavasos, etc. Entonces esto no se desperdicia, así que no se preocupe. Una vez que ya tenemos nuestra tela, la doblamos a la mitad, la volvemos a emparejar y viene la parte del corte del cuello. Aquí vas a enderezar bien. Estiras, lo vas a unir a la otra punta, bien estiradito, y lo vas a unir a esta punta. Lo tienes que estirar bien, de tal manera que de aquí esté bien parejito. Y lo vas a pasar de planchar con tu manita. Y es acá donde yo te decía cuál es la medida. Dijimos que para una talla chica son 8 centímetros. Y para una talla grande son 10 centímetros. Yo corto 8 y 8 por ambos lados. Tú puedes marcarlo con lápiz la forma que tú quieras. Yo la voy a cortar de una vez. Bueno, aquí ya está mi corte. Pero a mí me gusta un poquito escotado. Entonces de aquí, a partir de lo que yo ya corté, me voy a bajar otros 2 centímetros. Oguíate con tus deditos, solo por los dedos. Entonces yo ya hice mi abertura más profunda. Esto que me sobró, tampoco lo tiro. Aquí puedo hacer unos abiertitos y aquí puedo hacer un llaverito. Así que todos los retacitos que te sobren, guárdalos. Y listo. Nosotros tenemos esta blusa de esta manera. Necesitamos dos medidas. Y ya para finalizar. La primera es la que se deja en la parte de abajo. Que es la que nos da como la abertura en la cadera. Para que nuestra blusa no nos quede como un churro. Y que nos presione mucho de nuestra cadera. Si tú eres muy caderoncita, entonces déjale una cuartita. Ahí, nosotros le llamamos así cuartita. Pero si tú no eres muy caderoncita, pues solamente déjale 5 deditos. Esa es mi primera vez. En la parte de arriba. Si tú eres talla grande o extra grande, le vas a dejar una manita bien estirada más 2 dedos. Pero si tú eres una talla mediana y chica, le vas a dejar una manita bien estirada y un dedo. Estas medidas, así como yo te las enseño, pues son la manera que a mí mi mamá me enseñó a cortar desde muy chiquita. Y de esa manera también le enseñaron a ella. Entonces es como una forma muy rústica. Pero de esta forma vamos a confeccionar a continuación nuestra blusa. Esta misma medida, pásala acá, porque con esta te vas a guiar. Como primer paso, vamos a utilizar esta máquina que se llama Oveja. Si en tu región la conocen diferente, ponme ahí a documentarlos. ¿Vale? Y hace esto. Hace que las orillas de las piezas o de las prendas no se nos deshilache. No le pase esto. El hilo no se regrese. Entonces este es como un refuerzo. Vamos a pasarla. Por todo el contorno de la tela y por el cuello. Ah, todo el contorno. Todo el contorno. Si se dan cuenta, aquí ya está reforzado. Si yo le hago así, no se me sale ningún hilo. Porque por eso yo ya le pasé la Oveja. Ustedes no tienen máquina de coser. No se preocupen. Lo único que tienen que hacer es doblar la orillita y volverla a doblar. Y ponerle un hilvanado sencillo. ¿Sale? El hilvanado es el hilo que entra y sale. Entra y sale. Como si fuera un gusanito. Un hilvanado sencillo. Ajá. Así. Si ustedes no tuvieran máquina. Las que sí tienen máquina, le hacen la Oveja por todo el contorno. Y ahora le vamos a hacer la Oveja al cuello. Igual, si no tuvieran máquina, aquí lo podemos ver. Yo doblo y doblo otra vez para proteger esa orilla, precisamente. Y voy metiendo todos los pelitos o todos los hilitos que se van saliendo. ¿Sale? Muy bien. Yo se lo voy a pasar. Lo voy a poner aquí. Y me voy a dar con mucho cuidado para mi curva. Despacito, pero segura. Y listo. Llegamos a la parte del inicio. Ahí está. Cortamos. Hacen la servida y cortan sus tiros. Y aquí tenemos nuestra mesita. Borre una orilla que protege, que no se nos deslache. Vamos a cerrar nuestra máquina. Ahora vamos a pasar a la máquina recta. Esta la que hace es cerrar las piezas. Si tú no tienes máquina recta, no te preocupes. Igual, con la misma puntada del hilvanado, vamos a cerrar nuestras prendas. ¿Y desde dónde vamos a comenzar? ¿Se acuerdan la marquita que hicimos? Donde vamos a dejar un espacio para nuestra cadera y el espacio de nuestro brazo. Pues aquí es este pedacito el que vamos a coser por ambos lados. En el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces aquí yo los punto bien, que quede bien emparejado las orillas. Y lo pongo en mi máquina de coser. Yo siempre le dejo una patrita y voy a comentar. Esto va a ser rápido, chicas. O chicos. Enderezamos ahí. Bajamos la aguja. Y reforzamos ese inicio muy bien. Y comenzamos a coser. Si ustedes no tienen máquina, igual recuerden, no le tengan miedo a hilvanar su prenda. Recuerden que antes no teníamos máquinas y todo era elaborado a mano. Todo se hilvanaba. Y cuando llegues a la marquita, lo rematas. ¿Sale? Yo ya cerré esta parte. Ahora voy a cerrar la otra. Y listo. Y listo. Y listo. Muy bien. Cortamos todos los hilitos para tener buenos terminados. ¿Qué sigue? Sigue la orilla de tu blusa. Esto que hicimos ahorita fue cerrar. Hacer esto. Ahora necesitamos hacerle la orilla. Lo de adentro es tu derecho. Y lo que yo tengo aquí ahorita es mi revés. Entonces, así como yo la tengo, voy a doblar esta orilla. De esta manera. ¿Sale? Y la voy a colocar aquí. Y voy a hacer la orilla de mi blusa. Del lado enfrente y del lado de atrás. Recuerden, no tienen máquina. Y van a ir. Anteriormente era como más difícil realizar como las prendas. Porque todo se confeccionaba a mano. Ahorita, en la actualidad, pues, gracias a que tenemos estas herramientas. Podemos hacer un poquito más rápido el trabajo. En teoría. Porque nuestras prendas, a pesar de que tengan la puntada en la máquina. Nosotras, aparte, les hacemos espiguillas sobre la costura. Para que esta costura se refuerce. Entonces, digamos que está cosida dos veces. ¿Sale? Miramos aquí. Remarchamos. Y listo. Corto. Me voy a mi otro lado, mi otra orilla. Una vez que tú hayas terminado tus orillas, todavía aquí también le tenemos que hacer la orilla. Tú aquí le vas a doblar. Le puedes doblar así recto. O yo lo dejo un poco como en diagonal. Como para que tenga una abertura en B. ¿Sale? Lo vas a poner aquí. O hilvanado. Recuérdenlo. Recuerdas. Recuerdas muy bien. Estas costuras las vas a separar. Cuando tú llegues aquí. Ya nada más le vas a dar unas poquitas. Alzas la patita de tu máquina. Bajas. Y atraviesas esa costura. Vuelves a alzar la patita de tu máquina. Y este lo vuelves a doblar como en diagonal para dar esa apertura como en B. Ajá. Ya se está viendo. Entonces aquí continúo. Y cuando llego ahí, refuerzo. Listo. Y corto. Me va a quedar algo así. Ese es el terminado que yo busco. Ajá. Y cortamos. Así nos va a quedar por la parte de abajo. Vamos a hacerle el otro pedacito. Una vez que ya tenemos eso, vamos con la parte del cuello. ¿Vale? Así, sin voltear nuestra tela todavía. Ahora vamos a doblar del cuellito. Yo esta distancia es como un poquito menos de un centímetro. O me voy guiando con el ancho de la patita de mi máquina. Yo le voy a doblar aquí. Y aquí, siempre inicio por la parte más rectita que yo tenga. Si yo hice un cuello B, un cuello cuadrado, un cuello redondo, siempre va a haber una parte más recta. Voy a iniciar por ahí. ¿Vale? Comienzo. Y aquí es donde yo voy a tratar. Lo puedes colocar un alfiler si para ti es más cómodo. Y si lo vas a ibanar, igual coloca un alfilercito para que no se te vaya a estar moviendo la tela. Pero si tú ya tienes un poquito más de experiencia en la máquina, bueno, pues nada más calculas que sea la misma distancia, el centímetrito, o un poquito menos. Y comienzas a coser la orinita de tu mano. Llegar aquí al principio. Y aquí voy viendo que mi cuello me quedó bien porque tiene el mismo grosor como empecé. Me mato. Y listo. Muy bien. Y así terminamos nuestra búsqueda. Todavía no la vamos a voltear. ¿Qué falta? Las mangas. Entonces, tú vas a ver tu manga así, de frente. Y vas a separar la costura. De esta manera. ¿Vale? De esta manera, así tú la vas a separar. Perfecto. Esto, vas a tratar de meterlo aquí. De manera que quede separada la costura. ¿Se dan cuenta cómo quedó? Mira. Así, ¿sí se ve? Muy bien. Ahí es donde yo voy a comenzar a coser. Voy a tratar de no coser ni en mi tela, ¿eh? Cuidado también ahí. Y aquí, digamos que yo estoy cosiendo este pedacito. Les voy a mostrar con esto. Como si yo estirara mis costuras. Y voy a separarlas. Voy a coser por la orillita. Muy bien. Entonces, yo agarro esta. La plancho bien. Aquí inicio el recuerzo. Abazo un tantito. Me espero un poquito. Estiro. Agarro la misma cantidad. Y continúo cosiendo. ¿Vale? Hasta darle la vuelta a toda mi manga. La manga es la parte más difícil. Por eso la dejamos al final. Ahí voy a separar la tela. Voy a quitar la tela para que más toque. Sigan estirando su telita. Hasta lo que les comentaba. Que las dos costuras estén separadas. ¿Sale? Voy a seguir cosiendo. Cuando yo llegue aquí, refuerzo. Y ya puedo retirar. Corto. Y listo. Antes de voltearlo, voy a hacer la otra manga. Para que ya veamos cómo nos queda final. Ya llegamos a esta parte. Es donde les digo. Acomoden sus costuras. Que queden bien separadas. Esta. Con esta. Y ustedes comienzan. Y aquí ya terminan. ¿Sale? Y listo. Nosotros ya terminamos nuestra confección de nuestra blusa. De la misma manera que yo lo hice con la máquina. Ustedes lo van a hacer hilvanado. No se preocupen porque si se suscriben, si le dan me gusta al video, si lo comparten, si lo recomiendan. Les voy a subir el tutorial para hacer las orillas de las prendas. Para que nosotras podamos decorar. Así como traigo yo mi blusa. Para que nosotros podamos decorar todas nuestras blusas. Y reforzar nuestras costuras. Orillas adicionales. Muy bien. Y listo. Aquí está nuestra blusita confeccionada. ¿Ya vieron? Perfecta. Me la voy a medir para ver cómo se me ve. Y este es el resultado final de nuestra confección de blusa. Como se le dan cuenta, me quedó perfecta a mi medida. Considerando lo que va a encoger. Obviamente aquí les va a quedar un poquito flojito. No se asusten. Porque miren. Si yo lo entrego un poquito bien. Un poquito más. Un poquito más se van a poder dar cuenta cómo nos va a caer. La manguita en automático, como les comento, baja. Ustedes no se preocupen. Y por la parte de atrás se nos ve algo así. Ajá. Muy bonito. Y en la parte de las aberturas se ve de esta manera. Yo como soy muy fajita, muy chiquitita. Pues esta blusita me queda larguita. Sale. Me tapa las ongles. Pero si ustedes son un poquito más altas. Pues les llega muy bien a la parte de la cadera. Espero les haya gustado mucho este tutorial. Y recomiendanme ahí qué videitos más quieren. Hagan sus peticiones. Ahorita que andamos encarregados. Y espero que les guste mucho. Y ya tienen una opción para poder plasmar esos bordados que ustedes van a poner. ¿Poku? Muchas gracias. Recuerden, yo soy Flor de Lluvia. Soy Masagua del Estado de México. Y para mí es un gusto compartir un pedacito de lo que a mí, mis abuelas y mi madre me han enseñado. Espero verlos en el siguiente video. ¡Mashkoya! ¡Nos vemos!